Mis amigos, mis amigas de Compunto y Coma, vamos a recibir con gran placer en este programa especial al profesor Iván Gatón Rosa, quien es un verdadero experto en materia de geopolítica y a quien teníamos mucho tiempo que no recibíamos acá en Compunto y Coma. Bienvenido profesor, un placer tenerle por acá. El placer es nuestro y siempre agradecido de poder compartir con usted y con el público que siempre ve su programa. Profesor, en materia académica, porque usted siempre está promoviendo una serie de cursos interesantes en el orden de la geopolítica, de la historia también. ¿Qué se está haciendo concretamente, profesor Gatón Rosa? Bueno, en los últimos tiempos, por los compromisos académicos en Europa, hemos estado trabajando con conferencias, tanto en la Universidad de Nebrija, así como también asesorando tesis y hemos estado llevando a cabo cursos por la vía virtual que nos hemos sorprendido porque desde la lejana Iquito, Iquito, allí en Perú, hemos tenido alumnos también desde San Martín, desde Bonaire, en las antillas holandesas, ahí al lado de Curacao, y hace apenas un mes y medio estuvimos en México, invitados para dar una conferencia dentro del marco de un congreso que hace el Partido de los Trabajadores de México, y hemos diseñado varios cursos que están siendo impartidos ya en instituciones del ámbito tanto militar como en universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde en la actualidad estamos agregándole unos elementos bien interesantes a la historia de las relaciones internacionales, y sobre el caso de China, diseñamos un curso que vamos a estar impartiendo a partir del mes de febrero, es un curso completo sobre China, desde los inicios de China como imperio, hasta llegar a lo que sucedió en la administración Trump, hasta lo más reciente que se puede ver que va a estar sucediendo como una China que junto a Rusia, de una manera u otra, va a tener la administración Biden que manejarse muy, muy delicadamente. Y por otro lado, quería informarles que estamos trabajando en dos libros al mismo tiempo. Un libro que ya prácticamente está terminado, que estamos haciendo unos arreglos, porque es más agregarle valor a un libro que publicamos en Taiwán hace ya varios años, que es un libro sobre China, pero en uno que estamos trabajando de geopolítica, ya hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la tecnología 5G, cómo a través de estos medios nos manipulan, es decir, que se dan cuenta que vemos mucho un tipo de noticias, y después nos llegan esas noticias a través de los big data si nos preguntamos cómo fue que nos llegó, o que nos llegan muchos anuncios sobre zapatos, y es que se dan cuenta que vemos anuncios sobre zapatos, pero hay algo, Trifolio, que no quería dejar pasar, y que luego vamos a incluir en este trabajo, es cómo la geopolítica en la modernidad, que la modernidad es europea, ha tenido algo que se llama la leyenda negra, y la leyenda negra comienza en contra de España, de cómo nosotros vemos a España como un imperio que vino aquí a robar, que vino a acabar, y que ahora estamos derrumbando las estatuas de Colón, por ejemplo en California, de Fray Junípero Serra, que fue quien junto a los españoles, que dicho sea de paso, salieron de aquí, de República Dominicana, que es lo que estoy tratando, de que geopolíticamente se demuestre cómo República Dominicana fue el sitio donde todo comenzó, con esos conquistadores, pero también valorar cómo los imperios se critican unos a otros, por ejemplo, que sobre España, siempre se nos dicen, si nos hubiesen colonizado los ingleses, estuviésemos mejor, no, si nos hubiesen colonizado los ingleses, hubiésemos desaparecido, porque donde están los ingleses, y donde están los holandeses, la población nativa desapareció, los dejaron en refugios, o por ejemplo, los exterminaron, como hicieron los alemanes, con casi el 90% de la población de Namibia, apenas ahí en el siglo XX, o como hacían los ingleses, que cuando desarrollaron la revolución industrial, tomaron la decisión, oye a esto, trifolio, como ese dedito, es el dedito de algo que ustedes van a ver, en la bandera de la India, que se llama, la rueca, es el que servía para ellos hacer el algodón, para que no compitiera, la industria textil de la India, con la de los británicos, a todo el que trabajaba, en esa industria, le cortaban ese dedo, entonces, es para que la gente vea, que no hay imperio bueno ni malo, sino que vamos a tratar de demostrar, que más allá incluso hasta de las religiones, es que la violencia, ha sido un factor decisivo, en la historia de la humanidad. Profesor Iván Gatón Rosa, especialista, en temas sobre geopolítica, vámonos de inmediato a un tema, que lógicamente, pues concentra la atención, en estos días, a nivel mundial, Estados Unidos, su nuevo gobernante, pero entremos en el caso, de Donald Trump, ¿qué sucedió realmente, con este presidente, de los Estados Unidos? ¿perdió, o fue engañado, hubo un fraude electoral, como se ha alegado, en algún momento? Todo indica, que no hubo fraude, sin embargo, en política, la percepción, es más que la realidad, más del 60%, de los republicanos, siguen pensando, que hubo fraude, porque la realidad, es que el voto duro, era el voto de Donald Trump, Donald Trump, es el primer presidente, en la historia, de los Estados Unidos, que saca 75 millones, de votos, dicen, no, pero que perdió, por 10, sí, pero Donald Trump, sacó, más votos, que lo que haya sacado, presidente alguno, en ejercicio, si la epidemia, no llega a Estados Unidos, Donald Trump gana, si, los big data, no ayudan, a los demócratas, identificando, cuando Trifolio, no había mandado, el voto electrónico, y le decían, Trifolio, hasta tres y cuatro veces, manda tu voto, los demócratas, no ganan, porque el voto duro, era el de Trump, la gente de Trump, no dejaba de ir a votar, sin embargo, el propio discurso, del presidente, de los Estados Unidos, demuestra, como esa percepción, ha fracturado, Estados Unidos. Profesor, y una cosa, las consecuencias, inmediatas, ¿verdad? Los efectos inmediatos, que podría, tener, esa salida, de la Casa Blanca, de Donald Trump, concretamente, para los Estados Unidos, ¿cuáles podrían ser? Primero, a Donald Trump, tienen que, políticamente, eliminarlo, porque Donald Trump, que es alguien, que viene, como un outsider, de la política, cooptó, al partido republicano, es decir, que Donald Trump, si no es, eliminado, políticamente, va a seguir, siendo, un incordio, para los republicanos, y para los demócratas, si hay algo, trifolio, que no, podemos subestimar, y usted, como periodista, que tiene que ejercer, una labor, imparcial, y noto mucho, que en el ámbito, dominicano, hay mucha tendencia, siempre, a irse con la pasión, y la política, no se analiza, con pasión, Donald Trump, llegó, a donde llegó, por su carisma, llegó, por los errores, que cometieron, demócratas, y republicanos, porque no olvidemos, trifolio, que Donald Trump, financió a los Clinton, como demócrata, y cuando él, no consiguió, espacio, en el partido demócrata, dijo, me voy al republicano, y en el partido republicano, nunca tuvo apoyo, de la familia Bush, nunca tuvo apoyo, de los varones, del partido republicano, es decir, que Donald Trump, en base a su carisma, y a aprovechar, los errores, de una élite política, demócrata, y republicana, que le permitieron, a él, ser que, la tabla de salvación, de una gran cantidad, de estadounidenses, que ya no tenían esperanza, porque la desindustrialización, en Estados Unidos, no es una mentira, todas las empresas, se fueron para China, y dejaron, a Estados Unidos, sin empresas, y sobre todo, el desempleo, pero también, algo que es una realidad, que no es una mentira, de Trump, y es, que China, es el prestamista, de Estados Unidos, y que China, tiene más incidencia, en el mundo, eso no es mentira, entonces, hay que ver, a un Donald Trump, como el gran enemigo, político, de la élite, estadounidense. Profesor, y de manera puntual, verdad, de manera concreta, ¿cuáles podríamos decir, que fueron las debilidades, como gobernante, de Donald Trump, en los Estados Unidos, de Norteamérica? Lo primero, es que Donald Trump, no era un político profesional, que no conocía, por ejemplo, las formas de Donald Trump, no fueron las adecuadas, es decir, Donald Trump, echar por la borda, todo lo que se había, tejido, en relaciones internacionales, para favorecer intereses, más políticos, puntuales, eso tiene un efecto, casi irreversible, porque sus aliados, o los aliados de Estados Unidos, dicen, pero bueno, y el pacto subservante, Estados Unidos firma un acuerdo, y luego no lo cumple, como hizo con Irán, tenía el acuerdo, del cambio climático, no lo cumple, tiene un presidente, que muestra, su actitud xenófoba, que es algo, que ya lo hacía, la administración Obama, el que comenzó el muro, fue Clinton, y es demócrata, y nadie dice nada, pero Trump lo evidencia, Obama fue el gobierno, que más gente repatrió, vamos a hablar con la verdad, es decir, Trump dice, no, no, esta gente son aquellos, pero ustedes creen que, Donald Trump hablaba de los hispanos, porque ese es el pensamiento de él, no, ese es el pensamiento, de la mayoría, de los blancos estadounidenses, y en universidades, como Harvard, tienen eso identificado ya, no es solamente los 25 millones, de mexicanos, que están decidiendo, y que decidieron en gran medida, las elecciones en Estados Unidos, junto a unos hispanos, que han cambiado, el panorama político, de Estados Unidos, entonces, Donald Trump, cuando hablaba, de los hispanos, él no estaba hablando, por sí solo, muy bien, profesor, Iván Gatón Rosa, con su anuencia, vamos a tener que hacer una pausa, bajo el compromiso, de que de inmediato, seguiremos este conversatorio interesante, acá en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar, aquellos que verdaderamente, tienen algo que decir, mis amigos de Con Punto y Coma, ya regresamos, ¡Gracias!